bueno mi gente el artista urbano el arte jefe está grabando una súper colaboración junto a flow 28 mi gente la colaboración que van a la para desde que salga aquí les voy a mostrar el preview de la nueva canción que va a lanzar el arte jefe featuring flow 28 veamos no te olvides suscribirte y dejarme tu buen like tiene un problema con tu y su barrio pero su propio record y son más ahorita y son 11 y son 11 se le rompió una basadera a la movie y se le rompió una basadera a mi hermano Allende pero venimos más duro para la próxima que siempre nos ha apoyado desde el primer día gente buena gente querida gente respetada hay controversia unos rumores que me están buscando yo voy a frenar por ahí a ver que lo que están montando nosotros somos los malos que frenamos soltando contrarios no compren bala ya que se la estamos dando los llenas te llenas te porque abro el piquete entonces tu lo que tiene es que armarte has de una seña un disparate empaqueta ta 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 taita truco que hoy lo veo feo porque somos mil quinientos con un solo Chupi y Teu lo vamo empaqueta si lo vemos en Divareo me la va a sentir que me lo quito no me entiroteo que yo se quiero abrir tu cara en el atarreo a ver si es verdad Pero un Chupi se la pone feo se compó los poderes para que se salta Ahora nada está volando la espada como la mara Ay si te comparas Lola y ya me guarda toda la cara Ellos tienen problemas pero ellos no